Me beso mis hermanos y ganos al cero, yo soy gitanos al cero Aunque yo no soy cubano, vivo rico a mi venezolano Tengo las alunas que componen mis hermanos Soy el gitano salsero y de mi tierra el más flamenco Gitano salsero, yo soy gitano salsero Rumpa, 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 eso lo que a mi me va a camarar Gitano salsero, yo soy gitano salsero Ya hay que entendido, volando voy, volando vengo Por los caminos con los gitanos me entretengo Gitano salsero, yo soy gitano salsero Y para que vea que ya me llevo la salsa Gitano salsero, yo me beso mis hermanos Gitano salsero, yo soy gitano salsero Aunque yo no soy cubano, vivo rico a mi venezolano Tengo las alunas que componen mis hermanos Soy el gitano salsero y de mi tierra el más flamenco Gitano salsero, yo soy gitano salsero Rumpa, 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 eso lo que a mi me va a camarar Gitano salsero, yo soy gitano salsero Ya hay que entendido, volando voy, volando vengo Por los caminos con los gitanos me entretengo Gitano salsero, yo soy gitano salsero Y para que vea que ya me llevo la salsa Gitano salsero, yo me beso mis hermanos Gitano salsero, yo soy gitano salsero